una morraza este próximo video por ahí es una canción de voz de mando que se llama corazón de corazón ranchero por ahí la pidió mi compadre jose ruiz que ya tiene rato pidiéndome esta canción lo voy a complacer compadre jose saludos hasta san antonio texas por ahí donde radica creo que es san antonio texas un saludo para él y toda la raza por ahí sus camaradas por ahí que se agarran a pistear por ahí de vez en cuando me ha mandado vídeos hablando pisteando saludos para él y toda la gente por ahí que le gusta la música voz de mando por estaré subiendo más canciones de estos chavos ya que no ya tengo parece que es la primer es el primer vídeo que subo de ellos nunca había escuchado esta canción me la había tocado así que si tengo errores por ahí me disculpan voy a tratar de hacer lo mejor que se pueda aquí le acabo de sacar la canción los adornos no los ensayé no nomás los escuché y me di la tarea de sacar aquí lo que voy a sacar lo voy a sacar como quien dice en vivo y en caliente con excepción de la introducción que la estuve repasando un poquito ahorita unos dos tres minutos no está muy difícil la canción si eres principiante de repente sí porque hay un adornito eso nomás es cuestión de practicar la verdad pero la canción va más o menos así como siempre el tiempo normal no lo estoy sacando al cien por ciento aunque si es muy similar les voy a decir una anécdota por ahí no sé si no lo estoy sacando al cien por ciento aunque si es muy similar les voy a decir una anécdota por ahí no sé si viene el caso pero tuve la desdicha por una mala experiencia que tuve con el commander pero si he tocado en el mismo escenario con el commander este digo desdicha porque pasaron unas cosas ahí mala onda por parte de la gente de él y de él después pues fuera fuera del tema pero este lo que voy es de que mucho lo que se graba lo que es no nomás de la música alterada o de estos géneros es de que se graba de una manera en el estudio y en vivo se toca totalmente diferente especialmente cuando es música que está un poquito más que yo le quiero llamar alocada que le entran adornos por aquí por allá ya en vivo no hacen lo mismo este y eso lo mire con el commander verdad voy a tratar de tratar de sacar más o menos al estilo de ellos y vamos a ver cómo sale vamos a hacer el tiempo despacio sería vamos a hacer un trineo con este voy presionando esto y esto a la vez tiene que escucharse así en tiempo despacio sencillo sería ya poniendo el trineo usando los tres dedos ya poniendo el trineo usando los tres dedos ya es así de esa manera básicamente estás moviendo de una posición a otra este tipo ya está bueno es me ¡Suscríbete al canal! Si tienes acorde de 31 botones no puedes hacer esto, pero obviamente tienes que hacer loco adentro Una, dos, y luego adentro Tienes que trabajar obviamente más, o también tienes la opción de, en vez de hacerla en sextas, estas sextas haces las terceras equivalentes que están arriba Puede ser así Y esa es la base de saber improvisar cuando tienes una corriente de 31 botones, cuando no puedes hacer las pizadas que estás haciendo acá, por decir en estas sextas, no las puedes hacer en sextas, hazlas en terceras O si la otra opción que tienes es, en vez de hacerla en esta octava, hazla en la octava de arriba Y hacerle así, así que hay varias opciones en esa situación, nada más es de usar la mente, el cerebro, la cabeza y ahí sale el trabajo ¿verdad? Bueno pues, después de eso, ahí el acordeón, si no tienes acordeón de 3 registros o de 5, pues quédate así como estás Ya nomás, ya nomás sería, usar este sonido, después de hacer eso Después de hacer eso Para chinar rápido, usualmente lo que tienes que hacer es, usando este dedo, tienes que moverle aquí de volada, y luego Esa parte es con este sonido Será Será Estoy usando aquí mi dedo, mi dedo bordo, ¿verdad? Otra vez Otra vez Una vez más despacito Después de caer en esta nota, te vas para atrás al sonido del master Esto va a ser Y después te cambias aquí Esa es la introducción, ahora sigue el adorno que va, la introducción que va Este es el adorno, como quien dice, principal ahí Así Si Así Si Si Es un poco difícil tratar de descifrarlo en tiempo despacio Voy a tratar de hacer lo mejor que puedo Creo que así es como lo escuché y de repente estoy mal Escucha como que es difícil, pero no es difícil, nada más es de trabajarlo en tiempo despacio hasta agarrarlo en una velocidad normal Ya después va por la parte, vamos a ver cómo es que lo hace Esta sería la forma básica de hacer ese próximo segmento de lo que es el final de ese adorno Pero ya tienes que meterle el trineo, ya cuando lo agarras en forma sencilla Vamos utilizando, miren los dedos que estoy usando y traten de hacer lo mismo ¡Suscríbete! 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 una vez y dije, pues creo que sí los puedo sacar aquí en caliente, vamos a ver si no me equivoco mucho vamos a escucharlos, a ver qué es lo que trae aquí la grabación, vamos a escuchar pausar y hacerlo más no voy a arrepentir los adornos que ya los he hecho ahí ya le hizo como ahí que ahí nomás le hizo o si no, pa' adentro vamos a ver qué más lleva, eso es lo que acabo de hacer es una pasadita nomás a la primera eso es un adorno que hizo pa' adentro cheque en tiempo normal tiene que escuchar así 1, 2, 3 este y este pa' adentro esto es pa' adentro bueno, más sencilla sería y poner aquí el tiempo normal sería un poco difícil hacerlo aquí sentado nomás es práctica seguimos ahí acaba de hacer lo mismo que hizo ya hace rato parece que lo está haciendo acá ok, sí, esa partecita no lo está haciendo acá lo está haciendo acá ¿qué es esto? seguimos ahí nomás es una pasadita así a tercera ahí seguimos ahí suena ahí suena más un toquecito ahí de segunda seguimos otra vez adentro adentro una, dos, tres, cuatro y y y pues resbaladita tiene que escuchar así si no tienes un acordeón de 34 botones esto hazlo acá seguimos seguimos este es el mismo adorno que utilizó lo que es en la introducción supongo supongo que lo demás va a ser lo mismo es muy probable igual no, 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 no no, no no, no no, no lo mismo lo demás va a repetir vamos a ver cómo es que se acaba la canción ahí es antes de acabar se la hace y hace una paradita y luego se acaba, hace la terminación vamos a ver cómo la hace ok es una terminación, algo normal que da que da que da que da y luego afuera y finalmente otra vez si no tienes una corriente de 34 botones nomás hazle aquí porque esto ya no se puede hacer acá solamente que lo hagas para adentro no, no se puede hacer es todo raza, espero que les haya gustado este video un saludo a mi compadre José Ruiz de toda la raza por ahí que mira mi canal mi canal, mis videos dejen comentarios, suscríbanse, compártelos y corran la voz aquí vamos creciendo poquito a poquito ya casi voy a 20 mil suscriptores me siento bien a toda madre cuando miro que va subiendo y pues ahí este lo único pago que me pueden dar es de que posible que le sigan echando ganas y que me apoyen en todo lo que pueda hacer saludos raza